Oh, jóvenes, venís, un brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas los quiere decir, y con Cristo a la pelea os hará salir. Vamos con Jesús al estado sin temor, vamos a la liga inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos con el mar, en Jesús tenemos nuestro general. De Cristo voluntario tú puedes ser, otros chas de alistar, chas yo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer, tú quieres ser un voluntario de Jesús. Hoy nos toca trabajar, hay batallas que ganar, y nos pide el capitán, voluntad, voluntad. Al sonido del clarín, de su rosa sacudir, jóvenes, 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 votad. Cristo es nuestro capitán, firmes a avanzar, almas hay que rescatar, y sin vacilar. Jóvenes, 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 votad. Quien venga a la pelea, su voz se escuchará, justo la victoria les concederá. Salgamos compañeros, luchemos bien por él, con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos con Jesús al estado sin temor, vamos a la liga inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mar, en Jesús tenemos nuestro general. En Jesús tenemos nuestro general. Gracias. 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 Gracias.